El pasado noviembre ocurrió un accidente en el que Alan Shepard, un joven de 17 años, perdió una pierna. Imágenes en videos mostraron la desgarradora escena de su madre clamando por ayuda con el miembro amputado en sus manos. Denise Hernández, que paradójicamente es jueza de tránsito, desde que sucedió el accidente reclamó justicia sobre las actuaciones de la policía. El cabo Junior Zapata Zapata, quien conducía la camioneta y que supuestamente perseguía a unos delincuentes, fue detenido y sentenciado a tres meses de prisión, imputado por atropellar e intentar dejar de sangrar al adolescente. Ellos sí interpusieron el recurso de apelación en contra de la decisión emitida por la jueza y la corte todavía no ha fijado fecha para conocer ese recurso. La magistrada, desde el principio, manifestó su temor a represalias en su contra, ya que no descarta que el caso de su hijo fuera en venganza por haber dejado al descubierto varios agentes de la Policía Nacional en el caso de la mulata 3 en Puerto Plata del año 2012. Alan fue intervenido quirúrgicamente varias veces y ya está en su casa haciendo una vida normal, aunque Denise ha denunciado algunos hechos en los últimos días que demuestran todo lo contrario. El primero sucedió a la madrugada del 6 de enero. Nosotros estábamos ya dormidos, este sector es muy tranquilo, no transitan vehículos a esa hora, no había nadie levantado, sonó la puerta primero de hierro de la marquesina, sonó varias veces como si le estuvieran dando a la puerta y luego se escucharon cuatro disparos, uno detrás del otro. No se encontraron impactos de balas en la propiedad y los casquillos de las cuatro balas aparecieron un poco más adelante, por lo que se presume fueron recogidos y lanzados más lejos. Denise denunció los hechos a la policía y a los medios de comunicación, pero eso no se quedó ahí y días después sucedió algo muy parecido. Escuchamos tres disparos, uno detrás del otro, de la misma manera como fue, el mismo vehículo con música, solo que esta vez no fue en la calle del frente de la casa, sino que fue en la calle que queda detrás de la casa. Dijo que luego de que se escucharon los disparos por segunda vez, lo notificó a las autoridades y aún no ha recibido de parte de la policía la seguridad que le prometiera al jefe de la institución. Aparentemente, se ve como si fuera algo como lejano a nosotros, pero hay una situación y es que después que se escuchan los tres disparos, ellos dan la vuelta, llega el vehículo de nuevo al frente de la casa y ellos vuelven otra vez y le dan a la puerta de hierro y luego se marchan. Ojalá que nuestras autoridades puedan garantizar de una vez por todas la tranquilidad de esta familia y que por lo menos se realicen operaciones para tratar de descubrir la relación de estos hechos con el accidente que ya dejó secuelas.